Gracias, mi hermano, bien, contento de estar contigo, de traerte mi tema nuevo, que arrancamos con la promoción, el tema está bueno, se llama así, yo sé que... Cuando Junior Torre quiera, vamos a poner con Bonchejín de la semana, cuando Junior Torre quiera. Ah, no, pero eso ya, eso ya, pues estábamos, quiero dar las gracias, ya que estoy en un programa que es un toque de queda internacionalmente, donde quiera que haya un dominicano, está este programa. Dar las gracias a la gente de Filadelfia, de tierras colombianas, la discoteca que estuve tocando por allá, también a la gente de Orlando, Florida. Y mañana en Eclipse. Mañana estamos en Eclipse, atención todo el mundo, Eclipse, llenamos la primera vez, de verdad, no es porque nada, se llenó la fiesta, estuvo bien linda, y vamos a repetir la historia de Eclipse. Mañana. Mañana, todos los éxitos de Monchica Pritcho, Eclipse, y atención. Tenemos que despedir. Sí, pero 718, perdón, el teléfono, 809-718-90000. Está en la pantalla ahí. Ahí está. Nos vamos por el día de hoy, mañana una producción especial, Wendy y nos tenemos que ir, despedimos con Monchi Capricho. Monchi Capricho. A los muchachos de los hermanos Cáceres, en el colmado hermano Cáceres allá, saludos. En ese mismo instante, se escucha nuestra canción, y suena por la emisora, que te llega al corazón, es tu DJ favorito. Escucha la canción, y suena por la emisora, que te llega al corazón, es tu DJ favorito. Es tu amor sincero, que ya su frecuencia, muere con frecuencia, cada vez que dices que la emisora, que transmite amor 24 horas, y mi intención es para ti sola. No hay programación que no sea tuya, canción por canción, para mi amor. No hay programación que no sea tuya, canción por decir que la emisora, que te llega al corazón, es tu DJ favorito. No hay programación que no sea tuya, canción por decir que la emisora, que te llega al corazón, es tu DJ favorito. Gracias.